Vuelve el chip Kirin de Huawei El chip Huawei Kirin está de vuelta, bloqueo estadounidense fallido Los últimos dos años han sido especialmente duros para Huawei y sus fans Por un lado Huawei quería seguir la línea de producción normal como antes Pero básicamente era difícil producir nuevos teléfonos porque estaban suprimidos Finalmente lanzó un nuevo teléfono pero no era compatible con 5G Lo que hacía poco competitivo Por otro lado los fanáticos de Huawei quieren cambiar a un teléfono nuevo Pero debido a la situación de Huawei no hay un teléfono nuevo para comprar Y no quieren un teléfono 4G Hace algún tiempo el centro comercial oficial de Huawei eliminó los teléfonos móviles de la serie Mate 40 Lo que también significa que el inventario de chips Kirin 9000 es definitivamente cercano a cero Desde entonces no hay nuevos teléfonos móviles con chip Kirin 9000 en el centro comercial oficial De hecho desde el 15 de septiembre 2020 los chips de la serie Kirin 9000 no han podido encontrar una fundición Y han sido difícil que duren casi dos años A medida que se agota el inventario de la serie Kirin 9000 se estima que el inventario de otros chips en la serie Kirin posterior no serían muchos Si no hay más fundición todos los chips Kirin en el futuro probablemente ya no se verán en los nuevos teléfonos móviles Solo los nuevos teléfonos tendrían Qualcomm y Mediatek Sin embargo finalmente surgieron buenas noticias y es posible que el chip Kirin regrese Comenzando con chips de gama baja Recientemente Huawei lanzó el Nova 10Z y el Enjoy 50 de manera discreta Estos dos modelos están posicionados en el mercado de gama media baja Pero el modelo con el chip Kirin 710A Sin embargo después del desmontaje por parte de investigadores se descubrió que estaban equipados con el chip Kirin 710A Esto significa que los chips Kirin han regresado silenciosamente Por ejemplo el Enjoy 50 utiliza una pantalla grande de alta definición de 6,75 pulgadas Carga rápida de 22.5 watts Viene con el sistema Harmony O-West Por otro lado el Huawei Enjoy 20E se vendió en el mercado como un dispositivo económico También equipado con el chip Kirin 710A Y una configuración de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento Como recordamos recientemente Huawei había lanzado discretamente nuevos teléfonos de gama baja Con un precio de 1000 yuanes en las principales plataformas de comercio electrónico Como el Huawei Nova 10Z Este modelo todavía solo soporta 4G Desmantelado por investigadores se descubrió que está equipado con el chip HiSilicon Kirin 710A Que utiliza 4 núcleos grandes de alto rendimiento a 73 de 2 GHz Y 4 núcleos pequeños de alta eficiencia energética a 53 de 1.7 GHz Cabe señalar que la serie Kirin 710 original está fabricada por TSMC con un proceso de 12 nanómetros El Kirin 710A está fabricado por SMIC con un proceso de 14 nanómetros Y una frecuencia principal de 2 GHz Que es una versión de frecuencia más baja de la del Kirin 710A simplemente Aunque solo tiene un proceso de 14 nanómetros Este chip es el primer chip comercial para el teléfono móvil fabricado Hecho por un fabricante continental Lo cual es de una gran importancia El precio del Nova 10Z es solo de 1500 yuanes Por ejemplo SMIC Alguien preguntó al señor Xiang Kong CEO de la marca que pasó con la industria de chips china Anunció que su competencia como Intel está despidiendo empleados Mientras que TSMC está de vacaciones en Occidente Y SMIC está trabajando a horas extras frenéticas ¿Cuál crees que es el futuro del chip? Respondió el CEO Como la fundición de chips más poderosa de China continental Cada movimiento de SMIC afecta a los entusiastas y toda la industria del silicio Desde 2022 Ha habido tres variables principales en la industria de los chips La demanda del mercado de valores representada por teléfonos inteligentes Y computadoras personales se está desacelerando gradualmente Los mercados incrementales emergentes representados por el Internet de las Cosas Los centros de datos, la inteligencia artificial Y los nuevos vehículos de energía han presentado requisitos más altos Para la capacidad de producción y la innovación tecnológica Y en tercer lugar, todavía existe la expectativa de la industria De un ajuste regional de la cadena industrial Basada en las preocupaciones sobre la regionalización de la cadena de suministro La demanda de los clientes finales para la producción localizada se ha acelerado Lo que resulta en una brecha en la capacidad de producción localizada Y la demanda de la industria Como mencionábamos, el Huawei Kirin 710A es un procesador Kirin 710 Que adopta un diseño de 8 núcleos con 4 núcleos A73 y 4 núcleos A53 Utiliza una arquitectura híbrida Big Light con una frecuencia máxima de 2.2 GHz Que es aproximadamente un 70% más alta que la del Kirin 659 Adopta el proceso de fabricación de 12 nanómetros de TSMC Esta también es la primera vez que Huawei HiSilicon utiliza el proceso de 12 nanómetros de TSMC Utilizados en procesadores de gráficos Mali G51 de 4 núcleos El Kirin 710A es un procesador de rango medio El mismo nivel que el Snapdragon 665 La brecha entre los dos es muy pequeña Se puede decir que son casi exactamente iguales Los puntos de ejecución y los puntajes de prueba completos de los dos Están muy cristalizados e incluso no hay diferencias El chip Kirin es el chip insignia lanzado por Huawei Technology Co En Berlín y Beijing al mismo tiempo El chip Kirin es muy conocido como el primer teléfono móvil de 4 núcleos Huawei D1 lanzado por Huawei A saber sobre el chip Kirin 710A Investigamos que tan frecuente es en el mercado este procesador de la marca Y vimos que se encuentra en el Honor 9C En el Huawei P Smart 2021 En el Honor X10 En el Enjoy 20SE En el Huawei i7A En el Nova 8SE En el Nova i70 Y en el Nova 10Z También lo encontramos en el Nova i61 En el Enjoy 50Z Y también en diversas tablets Honor Tab 6 La Enjoy Tablet 2 10.1 En la MatePad T10 En la MatePad T10S En la MatePad 10.4 2022 Y en la MatePad C5e Un total de casi 20 dispositivos diferentes Que se potencian con este procesador de Huawei Creado por la fundición S-MIC en China continental Vemos lentamente el resurgir de los chips Kirin Sean bienvenidos a dejar su opinión sobre esta noticia Gracias por acompañarnos No se vayan sin dejar esa fuerza al canal Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video pronto